Atribuimos a que mucha gente que no sabe que es diabética, pasa porque ve esto, le llama la atención, aparte le damos una manzana y le hablamos un poquito, le hablan las chicas un poco de lo que es la diabetes y se hacen un control y más de uno se da cuenta que tiene diabetes. ¿Cuál es la recepción de la gente? Mucha gente, es muy buena la recepción. ¿Un pinchacito y medir un índice? Un pinchacito, las chicas le toman esa gotita de sangre que no es nada y con eso detectan si es o no diabético. También si sos hipertenso, te toman la presión y algunos consejos te dan porque son muy buenas, aparte de una doctora y demás, entonces está todo muy bien organizado. Mónica, lo fundamental es tratar de concientizar a la población para que tenga hábitos saludables porque es la única forma de prevenir esta enfermedad. Exacto, como la diabetes es una enfermedad silenciosa que no nos provoca ninguna causa anterior, entonces lo que tratamos nosotros es que la gente tome conciencia, no solo de la alimentación saludable, sino del ejercicio. El tema de una caminata siempre ayuda a que los índices de diabetes bajen. Realmente el programa de Club de Leones, que es una campaña a nivel mundial, el control de la diabetes, es muy buena, la gente lo recibe muy bien, el Club de Leones está acostumbrado a ayudar a la gente que lo necesita y bueno, una de las necesidades es el tema del control de diabetes, porque también nosotros damos a las personas que no tienen los acuchet para hacer el control, los reactivos, las tiritas, que lamentablemente hoy en día las obras sociales son muy moderadas lo que dan porque ha habido tanto quizás abuso, entonces son muy pocos lo que se consiguen y nosotros directamente de los laboratorios nos donan y tenemos nosotros para darle a la gente que realmente necesita los aparatitos. Agradecemos por supuesto siempre a la municipalidad que todos los años nos acompaña en esta detección, que es fundamental, porque quizás solo nos costaría un poquito más ubicar, tener permisos para poner los gazebos y estar presente. Y hoy estamos acá y lo único que hacemos nosotros, bueno, es colaborar con los médicos y gente de podología también, porque una de las cosas que afecta a la diabetes es el pie, que generalmente no se siente, se pierde la sensibilidad, se lastima, terminan apuntando a los miembros inferiores, bueno, entonces nosotros apoyamos fundamentalmente eso porque es algo que realmente lleva a mucha gente a padecerlo y es lamentable.